Música Buenos días, nos encontramos aquí en un espacio ofrecido por Ingencia de Manía al servicio del pueblo y de la cultura valenciana. Y tenemos con nosotros a una extraordinaria persona, como es profesional, social y amigablemente hablando, como es el doctor José Manuel Roch, jefe que fue de odontología del Hospital Peset durante 35 años, jefe de odontología de la Politécnica, profesor de posgrado de la Universidad de Bilbao en estomatología, profesor de la Escuela de Higienistas Dentales en el Auxiasma y presidentes de la Sociedad SEOPIC, que es la Spanish Association of Preventive and Community Odonto-Estomatology. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Nos encontramos aquí en un espacio que pretende sacar a la luz a estas grandes personas, a estos grandes hombres y mujeres, que también lo sabrán, dentro de la historia, la cultura, la medicina en este caso, y tantas y tantas profesiones de las cuales los valencianos hemos sido un punto de referencia, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esa es la razón por la que nos encontramos con José Manuel Roch, para que él nos explique, nos explique cuál ha sido su trayectoria, qué objetivos mantenía y mantuvo, y sigue manteniendo, porque realmente es un luchador incansable en todo aquello que supone la odontología preventiva, ¿no, don José Manuel? Sí, es verdad. Pues bien, aquí tienes los micrófonos para hablarnos de tú, aquella etapa tan prolífica dentro del campo de la estomatología, la odontología y, sobre todo, de la medicina en palabras mayúsculas. Muchas gracias por tu presentación y luego yo voy a tratar de ser lo más breve posible y sí que quiero recordar, porque es fundamental recordaros que el lunes día 29 a las 7, en la sala Constantín Llombar de la Edad Perat, tenemos un proyecto de futuro de Valencia, en la cual se presentará el Consejo General del Pobre Democrático, el secretario general de Valenciano y el presidente de la Unión Experiencia. Esto es una cosa que es interesante que vayamos todos a presenciarlo, porque de allí saldrá una posible unión, espero yo, de un posible proyecto de futuro para la Unión de los Valencianos, frente al catalanismo que nos está invadiendo y nos está perjudicando tanto. De tal manera que hay un libro que ha salido del profesor Arteta, que es un libro que todos deberíamos leer, que es un proyecto de cómo nos están invadiendo de una forma civilina, lenta, segura, los catalanes. Y constante. Y constante. Y constante. Y constante. Bueno, y ya con este pequeño inciso voy a entrar a delinear un poco lo que yo creo que ha sido mi proyecto fallido en algunas cosas y otras veces exitoso. En la vida no se puede tener éxito en todo. Mi proyecto siempre fue intentar meter la ontología a la seguridad social, porque pienso que es de justicia y yo lo había vivido así en Noruega, en Suecia, en Inglaterra, y aquí, sin embargo, no lo he conseguido. Aquí la ontología sigue siendo una especie de, digamos, de malquerida o de una función medio realizada, que es extracciones solo. Y eso es el fracaso de la medicina preventiva. Por eso yo creé el único departamento y primero que se hizo en España. En eso, como lo parecieron, somos pioneros también. Y yo he sido pionero, y he de decirlo, que he sido pionero porque yo creé el único departamento que ponía en el cuño de ontología preventiva. El único que había. Y recuerdo que los catalanes me dijeron y me invitaron a hablar de ello como había conseguido tal, tal éxito según ellos. Yo, a mí me pareció un poco ridículo llamar éxito a eso, pero, en fin, yo lo había convencido a los gestores de que era más práctico, aparte de lo que se hiciera en el departamento, que se seguía haciendo todo lo mismo, añadir una faceta muy prioritaria de la ontología preventiva. Y eso lo conseguí gracias al esfuerzo y a los conocimientos que había ido adquiriendo en el London Economic Schools, en la escuela de Noruega, toda la zona de Escandinava, que es la que mejor conozco, pero sobre todo la Sueca y la Noruega. Pero estuve también con todos los cápitas de Finlandia y de Dinamarca. Entonces, yo, eso me dio y me consolidó a mí la idea de que aquí teníamos que realizar una visión distinta de la odontología. Una visión que estuviera enfrontada y confrontada con la prevención. La prevención es la clave del éxito de la odontología, porque tenemos un acceso visible de la boca. No es como ver y diagnosticar una gastritis, que tienes que hacer algunas pruebas, pero aquí es que se ve directamente, abra usted la boca y ves lo que hay de patología. Independiente de que también habría que hablar, como aquí se habla, en lo último que ha salido, en la salud ocidental, que hablan de otras cosas, como es la microbiota oral, una meostasis fácil de preservar, y de cosas que están, la micronutición en la boca, la disbiosis oral, bueno, en fin. La salud va cambiando, pero los principios de la odontología preventiva no cambian, que son una higiene, una salud, digamos, de mentalizar al niño lo antes posible en que se tiene que limpiar la boca, que tiene que comer sano. Y eso solo se consigue mentalizar a la madre. Por eso, yo, lo primero que pensé fue establecer relaciones con los departamentos de mi hospital de pediatría, los de ginecología, para llamar a las embarazadas, a que vinieran lo antes posible al departamento, los donde se les realizaría gratis una limpieza de boca. Teníamos veintitantas alumnas, eran cincuenta alumnas que hacían limpieza de boca, y eso lo hacíamos sobre las madres. Y luego las invitábamos a pensar que ellas tenían que traernos a sus hijos para que a los seis, siete, ocho meses o al año los viéramos, y los viéramos ininterrumpidamente cada año. Eso es lo más adelantado que se ha hecho en España al respecto. Y eso lo hemos hecho los valencianos, lo hemos hecho los valencianos. Porque no era yo solo, era un grupo, en el cual yo le daba al grupo, pues era la cabeza pensante, pero luego todos estaban con esa idea, y todos trabajábamos en común. Y ahí, eso fue un éxito terrible. Éxito terrible porque conseguimos, en diez años conseguimos demostrar que podíamos evitar, con un estudio bien seleccionado y bien hecho, de que se podía evitar el 60% de la caries. Sin nada más que haciendo esto, que es una revisión, una visión y un enfoque muy sencillo. Teníamos una serie de elementos, como son los sellados, que es plásticos que ponemos para que no caiga el azúcar en la cara cruzada de los dientes, y luego la función del cepillo, que es fundamental, y luego sobre todo la dinámica de la dietética, que es la clave, que es evitar la diabetes del futuro, que eso es lo que yo quiero hacer ver, pero claro, he fracasado, porque no te puedes meter en las internacionales del azúcar. Tiene mucha fuerza. Pero yo creo que cada vez la gente se está mentalizando más en tomar cosas no azucaradas. El problema es difícil, porque a todos nos gusta el dulce, ¿verdad? Sí. A todos nos gusta el dulce, a todos nos gustan los bombones, pero claro, si te limpias bien antes o después, evitas muchos problemas. Bueno, entonces, la idea de que creamos un departamento preventivo, que yo me acuerdo que cuando lo presenté a los catalanes, me acuerdo, como detalle monístico, me gusta contarlo porque es que cuando me acuerdo digo, ¡qué pelotas tuve! ¡qué pelotas tuve! Porque me dijeron, oiga, usted, con el apellido que usted lleva Roche, ¿usted podría dar esta conferencia en catalán? En catalán, digo, digo, yo, no, perdonad, si quieres lo puedo dar en inglés, pero en catalán no. Así se nos solté. Y me acuerdo que salieron, se fueron de la habitación 5, 6, 6 personas, salieron. Y que yo me di cuenta que aquello había sentado bastante mal. Claro, pero yo es que soy espontáneo. A mí no me pueden decir en catalán, si hubiera dicho en valenciano, hubiera dicho sí. La puedo dar en valenciano, voy a intentar darlo en valenciano, porque no domingo valenciano. Cuando he hablado en valenciano en la televisión, aunque he salido por sus circunstancias, pues he metido algunas espardañas. Porque mi padre hablaba en valenciano muy bien, pero mi madre no lo hablaba. Pero mi padre lo hablaba muy bien. Yo, toda la familia de mi padre lo hablaba. Y yo lo oía, pero no. Entenderlo, lo entendía, pero lo hablaba muy mal. Bueno, total, que la cuestión es que yo, uno de los detalles que siempre me gusta contar es que la odontología predictiva es el método más sencillo, más económico, más barato, más humano, más interesante de realizar y que no me explico cómo no se hace. Bueno, si me lo explico, podríamos decir que hay, no sé, intereses económicos, digamos, un poco promiscuos, un poco éticos, por así decirlo. Bueno, no sé lo que entenderíamos aquí por ética, porque parece que el concepto de ética varía, según dicen los filósofos. Pero yo creo que la cuestión es que hay que llegar a la gente y yo creo que llegué a la gente y lo conseguí de tal forma que hasta un punto lo había conseguido. Pero luego hablando con los capitastes, que ahora capitastes están todos en la búlter. ¡Qué casualidad! Están todos en la búlter. Y yo lo de decir, porque a mí esas personas me engañaron al principio, me llevaron de los desapilatos, yo les decía que quería hacer una labor de introducción con poco, con un poco inversión económica para hacer los aparatos de ortodoncia prácticamente gratis. Gratis. Poniendo solo un protésico, tenía 50 enfermeras, más las 50 que eran las ingeristas, que eran alumnas que era muy fácil educarlas y prepararlas para que tomaran impresiones y luego ya haríamos los aparatos. Esto resulta que no fue posible porque dijeron que había que poner una, una plaza de protésico había que poner una plaza, ¡una plaza! Por una plaza nos olvidamos de poner a miles de personas que podían haber tenido una solución a su boca. Eso no estaba bien visto por mis compañeros, hay que decirlo, me estaban diciendo que yo les estaba quitando el pan a sus hijos, a mí me han acusado de todo. Me han acusado de todo cuando por mi departamento pasaron los mejores dentistas del mundo. Pasaron todos los de la Escuela de Arrota, que eran muy buenos, hablando de cosas inéditas e insoitas en España, como era la detección de hallazgos en accidentes aéreos por detección de la boca y del crecimiento de cadáveres. Invité luego a un mes entero, al mejor cirujano, al mejor cirujano que hizo de la Universidad de San Francisco, que yo lo pillé allí y me lo traje para España y que fue una maravilla de hombre que tenía unas manos delicadas, delicadas en trabajos de encía. A mí me llamaba la atención de que luego a uno lo reconocieron de que habían aprendido hace un mes entero que este señor, porque si te ibas a Estados Unidos, no aprendía, no te dejaban meter mano mientras que aquí metían mano porque tenían pacientes y él dirigía la cirugía. Y eso, él vino varias veces al hospital, pero una vez tuvo un mes entero en el año sabático, estaba escribiendo su libro, el primer libro de cirugía, un cojo ingival, y eso, a mí hay gente que me lo ha valorado, pero hay otros que me lo han criticado por envidia, porque hay gente muy envidiosa, me ha dado paso a eso. Yo las cosas las hacía porque pensaba que era mi obligación. Y así lo hice. Ya veo que tu actividad en tu profesión, a la cual se aflora ese entusiasmo por ella, no te fue muy fácil, es decir, personas como vosotros que habéis tenido una formación a nivel europeo importante, de un nivel muy importante. Luego, a mí me sorprende que España sea un país que no saca partido de esas personas, pero en cualquier campo profesional. Algo que no hace mucho yo escuchaba unas frases de Falomir, el que ahora es director de Prado, que decía que concretamente donde estamos nosotros, Valencia, no corresponde y no sabe valorar a esas personas y a esos valencianos que están por el mundo y que, bueno, pues pueden dar un resultado extraordinario para una comunidad como es la nuestra, como siempre lo fue. Realmente, sabes que en el periodo histórico Valencia ha sido uno de los que más altibajos ha tenido, es decir, han venido grandes depresiones pero luego han venido grandes renacimientos o resurgimientos, ¿sabes? Pero es sorprendente, es sorprendente que eso ya ha pasado en tu época y sigue pasando hoy en día, aunque yo creo que hoy en día incluso es peor, pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Sencillamente, bueno, pues al final de tu vida, ¿cuál es tu opinión? Mi primera idea es que sigo igual, sigo peleando por lo mismo, sabiéndose y teniendo la conciencia de que es muy difícil romper una serie de barreras, como es la barrera humana económica de los dentistas, la verdad hay que decirlo, de que muchos de ellos están en contra de estas posturas de meter la odontología en la subida social, pero sería la mejor forma de que tuviera un tratamiento más aproximado a una cercanía de lo que es una buena odontología y no simplemente la mayoría de cosas que son de extracciones, porque son la mayoría que saben de extracciones y algo que se hace de infantil, pero muy, muy, muy limitadamente. Por lo tanto, eso hay que ir a pagar y claro, eso aquí interesa poco a los dentistas, es la verdad, hay que decir las cosas, hay que decir las cosas, a mí me duele mucho porque yo tengo familia que está trabajando en la química dentales y pero yo creo que hay que decir las cosas como son, aquí habría que poner, igual que está, todo metido en la odontología y luego los que quieran hacer privado que hagan la privada, pero que la salud buco dental empieza por la odontología preventiva. Yo, lo primero que hicimos nosotros y eso me acuerdo ahora y lo digo ahora porque es el profesor Sieres que era el catedrático de educación para la salud nos creó un taller en la escuela de los futuros maestros de las escuelas de magisterio. ¿Por qué? Porque era la única forma de que ellos pudieran colaborar sabiendo lo que era la salud buco dental y en el taller se hacía de todo y realmente estuvimos con ellos muchos años colaborando e hicimos una labor muy buena. Todo lo que hizo el PSOE, todo lo que hizo el PSOE, en atención primaria lo hizo gracias a nuestra formación de una serie de videos y de filmetas estas que hacíamos en aquella época que hacíamos para los niños y eran en tres edades según las edades hacían un tipo o de otro y yo me acuerdo que esto tuvo un éxito enorme. Lo monté sin cobrar un duro, a mí eso no me quedó más que gasto dinero en todo caso, pero lo hacía muy a gusto porque para nosotros era nuestra labor. Y curiosamente cuando yo quise llevar los aparatos gratis como decía antes gratis en el sentido de que no iban a costar casi nada a la población pues recibí la desagrade la desagradecida vocación anti anti salud del PSOE y hay que decirlo porque el PSOE increíblemente me multó y me dijeron que yo había porque claro yo había hecho lo que no hizo el director porque no se atrevió a hacer en el hospital lo hice pues lo voy a hacer yo en mi clínica y lo hice claro aquí es el timor de gente lógicamente y como lo va me acordé mil 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 treinta mil pesetas el acabado pues estaba con la de aquella más o menos trescientas mil para arriba en la época de la euforia crematística y digo crematística recordándome de la crematística la histodélica te acuerdas que es la economía por la economía y estas cosas a mi no se pueden olvidar porque yo lo hice con la mejor voluntad y resulta que me vienen a los tres o cuatro años y yo yo usted aquí tiene que pagar veinticuatro multa porque usted no está estafando y yo como no estoy estafando si no está usted estafando usted está viendo tantos pacientes no puedo pagar tampoco ¿cómo que no puedo pagar? demuestra que no si yo le daba a todos el recibo lo que me pagaban no, no usted tiene que pagar y la palabra ha estado mi suegro era abogado dice lo tienes muy mal porque ahí vamos a pasar unos ocho nueve diez años trabajando peleando con ellos gastando los dineros y oye mejor es que yo te pago la porque yo no tenía un dinero yo no había hecho un duro no había comprado un piso no había comprado un coche no había no había hecho nada había hecho una abusación social gratis prácticamente gratis claro tenía mucha gente galógicamente y eso me pasó a mí con el sueño se vengaron de mí se vengaron de mí cuando trabajé el asesor de la Thatcher el asesor de la Thatcher que era un de estos me acuerdo que estuvo en su casa en Londres era una maravilla de casa de estos de estos full full persons que era y el tío nos dijo vamos a vamos a ver si convencemos a la a la a la estaba de jefa que no me acuerdo como se llaman no me acuerdo porque yo creo que hay cosas que se borran de la mente de Lede que era y nos hizo esperar dos horas dos horas dos horas ¿cómo es posible? y yo ya me quebré y le digo mire o nos recibió o nos vamos y enseguida no recibió pero no recibió ni puto caso claro porque queríamos laborar mecanismos para meter la odontología a la seguridad social yo lo intento por todos lados pero me han dado patadas por todos lados y el PSOE la verdad es que a mí me decepciona mucho claro yo posiblemente me metí con Felipe González y eso se paga muy caro no sé si como me metí con él en una forma muy muy no sé qué traje de comunión con Hernández Mancha y el duque de Suárez y luego lo saqué con todo lleno de armas no se había metido en la bota y eso se pagó muy caro porque eso a mí me lo dijo un amigo que tenía ahí y me dijo ahí te la han guardado y te la van a meter y te la han metido claro me la metieron pero en fin esa es mi historia a ese nivel pero a nivel digamos de higienistas dentales creamos la primera escuela de salud bucle dental de los higienistas fui la primera que se hizo en España y ahí se han copiado todas de ella y luego ahora ya se ha esparcido todo y hicimos una labor muy positiva por lo menos hasta cierto punto no fue el ideal porque claro el ideal no se podía hacer sino más servicios pero en fin más o menos a grandes rasgos eso es lo que yo he hecho y por lo que yo he luchado y creo que ahí yo el hecho de que me meta en este partido que estamos ahora yo es porque creo que ahí puedo dar lugar a defender los valores de los ancianos que hemos sido pioneros en muchas cosas igual como fue mi mujer mi madre que también fue una pionera de eso hablaré yo ahora por encima no es que te estoy viendo hablar yo mi madre como yo la porque no lo puedo yo yo tengo que decir que doña Rosario como así la llamábamos la madre de de José Manuel Rocha yo la tuve en la facultad de Bellas Alpes en aquellos tiempos en el que bueno la única mujer que se veía por una facultad impartiendo clases y demás pues era la madre de José Manuel de hecho él y yo nos conocimos mucho después de haber tenido yo una relación verdaderamente agradable con una persona agradable es decir ese tipo de personas que se hacen querer que forman parte luego de tu vida no sabes cómo ni de qué manera han entrado a formar parte pero que siempre las llevas en el recuerdo y y tanto es así que yo prácticamente todos los días cuando salíamos de la clase la acompañaba a la puerta le llevaba aquella pesadísima cartera llena de todo de libros llena de dibujos llena de yo que sé todo y cuando me enteré de que José Manuel era su hijo me di cuenta de que lo que hacen las familias es decir ese ese ímpetu esa necesidad ese sentirse y formar parte de una colectividad de un espacio de un pueblo como nuestro pueblo que es el más rico en historia de toda España y hay que decirlo así porque es así lo que pasa es que estamos en unas situaciones dramáticas patéticas y sobre todo donde la ignorancia se ha impuesto a cualquier yo recuerdo aquel tiempo el siglo de las luces donde la inteligencia se sobrepuso a los dogmatismos y a las y a tantas y tantas maneras de direccionar a los pueblos que bueno consiguió alzar el conocimiento al grado superior pero eso ahora no lo vemos José Manuel no lo vemos en ninguna parte yo la verdad es que cada día lo veo menos también pero sin tocar ese tema ahora que no nos viene al cuento sí que veo en ti ni más ni menos que una persona que es hijo de su madre en el mejor de los sentidos es decir aquella mujer inquieta dispuesta a todo trabajando constantemente y y ver cómo afortunadamente pues su su enseñanza dentro de su vivienda de su casa de su familia pues ha servido para crear un una forma de ser de unas personas que sin dinero lo han dado todo por la vida y sobre todo por aquellas inquietudes que han tenido en la vida aquello que podía ser bueno para un pueblo y para una sociedad que era la suya y en eso yo pues te voy a decirte que doña Rosario formará parte de mi interior lo mismo que tú porque también formas parte de ese espacio tan inquietante que la gente de hoy en día donde el dinero sea es el único valor que se puede decir que se ha establecido pero incluso el tener la posibilidad de realizar estas actividades o estas grabaciones de la gente vosotros gente que ha hecho mucho por la sociedad valenciana y que quisiera hacer todavía mucho más y lo vamos a hacer porque para eso como tú bien dices hemos montado un partido que es Unión y Germania un partido que lo que pretende es dar y devolver al pueblo valenciano su historia su cultura su economía y en definitiva su identidad pues yo me gustaría hacerte una pregunta más aquella de visto y haciendo un repaso por tu vida y por las inquietudes por los éxitos y los fracasos y demás mi pregunta es ¿qué esperas de cara? ¿tú crees que hay que luchar por conseguir las cosas? porque necesariamente es el objetivo y tú ves a esta sociedad dispuesta a a trabajar en esta línea? Yo soy muy escéptico porque la gente ha perdido el norte de las cosas ha perdido el sentido de la vida el sentido de la vida no es el que nosotros teníamos porque las cosas han cambiado mucho la tecnología nos ha invadido demasiado la gente va con demasiadas prisas hay un copio de datos excesivo creo yo tanto dato tanto dato y al final uno se tiene que meter como mi hijo en Estados Unidos ahora está 10 días metido en un curso sin hablar ¿por qué? porque seguramente llevan un estrés tan grande que no tienen más remedio que hacer cursos restos de 10 días sin hablar yo no entiendo eso pero en fin yo creo que hay que luchar hay que luchar pero a una sabiendas de que no vamos a conseguir las cosas pero yo creo que hay que luchar y mi ilusión es la de luchar y se ha acabado la de luchar y conseguimos ya en las elecciones estas conseguiéramos salir pues yo creo que sería muy bueno para Valencia porque lo otro que hay por ahí es muy vulgar no tienen principios no tienen valores están influidos por los catalanes nos quieren meter los catalanes aquí con calzador pero lo quieren meter yo no sé yo creo que hemos de por lo menos pelear en la verdad penalt hemos de también de intentar fortalecer la base de todas las ayudas que está haciendo esta sociedad en fin no sé yo creo que hay que pelear pero a sabiendas de que podemos fracasar es la verdad pero hay que continuar luchando pero yo creo que hay algo que nunca se pierde que son bueno o no debemos de perder que es la ilusión y sobre todo por intentar que nuestros nietos tengan un futuro mucho más alagüeño que el que se lo plantea en estos momentos hoy he escuchado ya en la radio que España es el país que más suspende toda Europa en la generación de puestos de trabajo es decir es cierto aquí lo que pasa es que se encubre se disimula de tantísimas y tantas tantísimas maneras que la gente no es consciente de que hay un ingente un ingente número de jóvenes de jóvenes en paro pero como es una cosa que ha pasado al sector familiar exclusivamente pues en el sector social como si no existiera pero a mí lo que más me sorprende fíjate yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo el hecho de que primero uno se arregla su casa y luego lo que venga eso sería un concepto que yo se lo he visto siempre a mis padres su atención por la familia por el trabajo por el tal para que su ente su familia pues esté atendida y sin embargo aquí está gente que estamos en un 52% creo recordar de parados juveniles en España viendo las los fracasos que ha tenido el señor Clement que es el que lleva aquí el tema del trabajo y demás y oye nos encontramos en que nuestros jóvenes ahora tienen que luchar hasta con una oferta de la vicepresidenta del gobierno diciendo que a los sin papeles se les va a dar 500 euros pero ¿cómo eso puede ocurrir en un país normal en un estado normal en una sociedad normal? yo no quiero decir que nos atiendan a estas personas yo quiero decir que usted primero arregle su casa aquí tiene usted gente muy bien preparada muy bien preparada que está padeciendo auténticas depresiones y que afectan a toda la familia y eso no se va a hacer nada es decir no es suficiente que no producimos porque no somos un país que trabaje y produzca para tener un beneficio en acto todo lo que viene como decía Fernando viene de fuera y encima nuestros jóvenes van a tener que enfrentarse a unos políticos que no les ofrecen una salida laboral a su vida eso como lo ves bueno yo el tema de los políticos no quería tratarlo porque para mí lo primero que había que eliminar es más del 60% de los políticos naturalmente más del 60% con lo cual evitaríamos mucha sobreabundancia de ineptos y luego hacer una carrera de político igual que se hace carrera de medicina carrera de filosofía carrera de abogado que supieran cómo prepararse con 4 o 5 años y se presentaran y se quedaran eso para mí a mí que me dirija a un inepto como los que tenemos aquí no tienen ni zorra idea de nada solo pegan cabotadas eso no puede ser pero aquí ya sabemos la opinión de los políticos cuáles ellos quieren nombrar a los jueces los jueces se tienen que nombrar entre ellos igual que los médicos tienen que entender de medicina y nombrarse entre ellos los abogados entre ellos mientras las cosas las seguimos haciendo así de mal pues con la solución es complicada sí muy complicada pero bueno para eso estamos y estaremos trabajando estaremos trabajando conjuntamente enodadamente enodadamente muy bien pues muchas gracias damos aquí por finalizada esta interesante entrevista con José Manuel Roch y agradecerle la amabilidad que ha tenido en participar en este o en estos blogs o en estas grabaciones que vamos a hacer que serán alrededor de unos 24 que vamos a realizar entre hombres pro hombres y pro mujeres valencianas la semana pasada grabamos la primera en la que estuvo María Teresa ayer pues también en los mismos términos y al final haciéndole la misma pregunta y la pregunta ya sé la que me vas a contestar pero quiero que lo digas porque así forma parte del contenido de la grabación ¿crees necesario o estrictamente necesario o urgente incluso diría yo que haya un partido específicamente clave valenciana para dar respuesta o dar una herramienta al pueblo que sí que está apareciendo todo aquello que que le viene encima sin tener donde poderse acoger para solucionar el problema? Sí, yo estoy de acuerdo que la idea de crear un partido como nuestro de digamos con nuestro presidente Julio Chanzar Román Guerra yo creo que es importantísimo laborar por crear estos partidos y que nos vote la gente porque con ello yo creo que vamos a ganar en auxilio de los de la verdadera vocación del valenciano que es justicia social sanidad mejor todo todo en línea de una herencia digamos de la ilustración que yo creo que es lo que nos ha hecho clave aquí en España y nos ha faltado siempre porque aquí no hemos tenido la idea clara de lo que es la ilustración Más bien practicamos la desilustración en estos momentos me parece Pues bien con esto damos por finalizado y hasta la próxima grabación chau 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 chau